¡Expectativa! ¡Fruit Cake Asmurr de canasta de frutos! ¡Un proyecto que hay! ¡Qué precioso! ¡Qué placentero verlo! ¡Cuánto asmurr! ¡Podrá lograrlo, Mayre Wink! ¡Descúbralo en Expectativa y Verdad! Edición 2022, mi mejor versión. Bebecitos, grabense esto muy bien. Año 2022. El año de los éxitos. Este año estoy dispuesta a triunfar, decidida a ser más perfeccionista que nunca. Y decidí empezar con un proyecto ambicioso, un proyecto asiático. Los asiáticos siempre son de que, uh, tan perfeccionistas. Uh, cada detalle, uh, queda perfecto. Es un proyecto asmurr, o sea, que es súper satisfactorio de ver, de hacer y todo eso. Es este Fruit Cake, yo nunca he hecho Fruit Cake. Y es pan tejido, o sea, voy a hacer una canasta de pan, le voy a poner de que su fruto en forma de corazón. Va a ser perfecto, bebés. Va a ser perfecto. Este, usen, usenlo. ¿Creen en mí, bebés? ¿Creen que yo puedo ser perfeccionista este año? Si sí, si creen, desde ahorita demuéstrenlo con su like. Y si no, pues con su comentario hiriente que dice, María, no creo en ti. Este, yo me voy a ir dando el... Bueno, es que no me puedo darle. Bueno, sí me puedo darle. Es que yo ya lo voy a ir, amigos. Yo ya sé qué pasa. Pero yo me voy a dar el like, porque yo creo en mí. Así que vamos a ver si ustedes tenían razón en creer en mí, porque sí creyeron en mí, ¿verdad? Hoy, bebés, proyecto complicado, proyecto asmurrestético, proyecto que nos va a pedir cernir la harina. Ya cuando un proyecto te pide cernir tu harina, es que va a ser complicado. Pero miren, vamos por el comienzo. Necesitamos una yema de huevito. Y la vamos a batir. Luego le vamos a poner 6 gramos de azúcar. Y aquí esto blanco es un gramo de sal, ¿ok? 6 gramos de azúcar y un gramo de sal. Y nos vamos a hacer una agüita fresca de huevito. O sea, todavía no. Ahorita es nada más una mezcolanza. Y le vamos a poner también 50 gramos de agua fría para hacernos nuestra agua fresca de yemita. Y ya que esté esto bien revuelto, se va al refri, ¿ok? Pembereren, bereren, bereren, pembereren, bereren, bereren. Creo que ya. Sí, listo para ir al refri, ¿ok? Ahora necesitamos 150 gramos de mantequilla. Y lo vamos a picar en cubos muy finos. Miren, ustedes ya saben que a mí me gusta cuando me piden así mantequilla. A mí me gusta simplemente derretirla para evitarme problemas. Pero esta vez voy a tratar de ser lo más apegada a las recetas. Voy a tratar este año, amigos, de triunfar más y fracasar menos. Así que voy a pegarme mucho más. O sea, mi hueva me está diciendo no, Mayre, mételo en el microondas y derrítelo. Pero voy a seguir el estúpido tutorial. Voy a hacer pequeños cubos de mantequilla y vuelvo con ustedes al estudio. Listo, bebés. No había cub... Vean qué fino cubo. No había cubileteado algo tan finamente desde que el 2021 me cubileteó el corazón. Ahora esto se va al refri, ¿ok? Ahora necesitamos 125 gramos de harina normal y 125 gramos de harina para pastel. Yo tenía esta de limón marca Pillsbury, que sabe delicioso, la verdad. Entonces voy a mezclar mis harinas y luego obviamente las voy a cernir porque somos chiques bien heches. Primero, mezclar sin tirar. Chiques bien heches. Dije, chiques bien heches. ¡Ay! Y ni empiecen en los comentarios de odio que uses lenguaje inclusivo. Déjenme en paz. Así hay que empezar a usarlo porque yo creo que al menos tres de mis mejores amixes se consideran personas no binarias y es importante para ellas reconocerles. Y pues sí, bebés, sí, ya no se quejen. Acepten que el lenguaje inclusivo. Este, sí, vamos a revolver esto y ya estará listo para cernirse. Ok, ya, vamos a hacer el cernido. Y como esto es muy de hueva, lo voy a hacer mientras ustedes... Pues nada más, ahí ven el resumencillo. Ok, esto es lo que queríamos discriminar. Ahora esto está muy fino. Ahora vamos a ir por nuestra mantequilla que estaba en el refri y vamos a empezar a pues a seguirla cubileteando aquí. O sea, no entiendo bien como que primero tienes que cubrir con harina tu mantequilla y aquí le sigues cubileteando hasta pues hasta que se haga fino. No, no sé, amigos. Yo voy a seguir el tutorial. Le voy a cubiletear y ustedes de nuevo hagan sus cosas mientras yo aquí me parto el alma por ustedes. Ay, amigos, no les voy a mentir. Esto no se siente correcto. O sea, tan fácil que es meter al microondas a derretir tu mantequilla y dejar de preocuparte porque queden microbolas de mantequilla. No sé qué pretende esta receta. Es que me chocan esas recetas asiáticas donde todo es especial y diferente y métodos nuevos. Pero no, amigos. Están de verga. O sea, ¿por qué tengo que quedarme con estas piedras de mantequilla? ¿En qué momento las voy a deshacer todas con esta chingadera? No gocé, amigos. Pero bueno, yo voy a seguir. Ustedes sigan gozando de su vida y su juventud. Ok, pues ya me voy a rendir, amigos. Le voy a poner esto. Y a ver, déjenme ver si tengo que seguir picoteando. Espérenme. ¡Uy, no, amigos! Ya vi el tutorial y me tenían que quedar mucho más finos los trozos de harina. Pero a ver si ahorita se refinan. Y tengo que seguir, sí, picoteando hasta hacer como una masa de hojuelas. Ya recetas asiáticas. O sea, es una masa de pie. No mamen. O sea, ¿por qué tienen que innovar en eso? Bueno, este, no. No, así no se veía en el tutorial, amigos. Bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Ni siquiera el color se parece, ¿saben? Voy a hacer lo mejor que pueda. Y ustedes, de nuevo, sigan con sus cosas y la magia de la edición. Los regresaré al momento en el que mi masa ya es perfecta. Bebes, a veces en la vida y en los tutoriales tenemos que aceptar que las cosas son distintas. Son distintas a como lo imaginamos. Este es un ejemplo de que está siendo distinto. O sea, me está quedando inclusive muy aguado. Claro que voy a tener que alterar la receta y ponerle un poquitito más de harina. Pero así en la vida, bebés, a veces es distinto a como lo imaginaste. Pues bueno, ya voy a hacer mi harina. Lo voy a poner un poco más de harina de pastel porque es la que sabe más sabroso y... ¡Ah, verga! Y vuelvo con ustedes al estudio. ¡Ah! Y que se sepa que Pedro Wonder Cakes también altera la receta, ¿eh? Lo he visto hacerlo, lo he visto hacerlo con mis ojos. Pedro Wonder Cakes lo sabes. Ok, pues ciertamente es distinto a como lo imaginé, pero creo que se ve mejor que la masa del tutorial porque la masa del tutorial son como unas hojuelas, ¿saben? Ok, ahora la voy a emplasticar y la voy a meter al refrigerador una hora mientras limpio el cagadero y hago mi compota. Ok, sigue la compota, amixes, la compota. Necesitamos el jugo de medio limón. Aquí hay 150 gramos de fresas, 50 gramos de zarzamoras y 50 gramos de morilla azul. Entonces vamos a cubrirlos de azuquitar. Luego vamos a cubrir esta cosa en plástico. No tengo plástico, amigos, pero ahorita vemos y hay que dejarlo reposar de que una hora. Sí debo tener plástico. Amigos, solo encontré el plástico del pañal de changura. Está nuevo, está limpio, entonces me parece higiénico y luego todavía lo puedo reusar para changura. Sí. Ok, hay refri, una hora. Muy bien, amixes, voy a hacer ahora el molde de la canastilla. Tengo aquí un molde cuadrado y entonces lo voy a cubrir con aluminio. Ok, tengo ya aquel gran molde y ahora lo voy a empezar a enaceitar un poco con una brochita y también voy a sacar del refri mi masacotrón. Tengo ya el masacotrón frío y lo voy a estirar. Será fácil. Vuelvo con ustedes al estudio. Ay, amigos, no saben el trabajal que fue que hay que quedar este rectángulo perfecto. ¡Es un rectángulo perfecto! Ok, ahora con una regla hay que marcar tiras de un centímetro. Miren, aquí yo ya lo hice y ahora hay que cortarlas y formar tiras perfectas. Ok, quizá mi rectángulo no es perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es rendirme, amigos. Lo que quisiera hacer es rendirme, pero no. Lo que voy a hacer es perfeccionarlo porque soy perfeccionista. Yo estoy empezando el 2022, amigses. Perfecta. No, amigos, no está quedando perfecto. Ahí voy. Bueno, corte y vuelvo cuando ya tenga las tiras. Bebes, yo ya les he dicho que estar buscando la perfección es algo muy dañino para la psique porque no se puede. La perfección es un estándar imposible e inalcanzable que solo nos va a dañar. Ok, ¿cómo era? Ah, ¿así? A ver, espérame. Ya, bebés, perdón si por un momento pareció que no sabía lo que hacía. Siempre he sabido perfectamente lo que hago. Este, sí, es como tipo así, tipo así. Ajá. Las que tiras. Y las tengo que acomodar todas de que así. ¿Qué tan pegadas, amigos? No lo sé. Ok, y ahora hay que voltear la mitad, la mitad. Ay, creo que tenía que quedar igual. Introducen aquí una que tira y bajan de que una sí, una no, una sí, una no, una sí. No me acuerdo bien. A ver, déjenme ir a ver otra vez el tutorial. No, amigos, no elijan esta batalla. Entre sus batallas, procuren no elegir esta batalla. Ok, ahora necesitamos otra que tira. Otra que tira, que va aquí. Y ahora bajamos la otra mitad. Ah, el enroscado, bebés. Ay, no. No está quedando. Creo que tenía que estar más pegado. Sí, esta batalla no la elijan, amigos, prefieran la batalla del amor verdadero, la batalla de luchar por sus ideales, la batalla del fruitcake, de canasto, no. Además, creo que ni me va a alcanzar. A ver, le voy a meter otra que tira. ¿Cómo? Otra vez tengo que levantar, otra vez tengo que levantar, amigos. Sí. Ah, ya sé, creo que es así. Ajá, otra encima y ya levanto. Pero solo la mitad, creo. Ay, no sé, es muy confucio. ¿Así? No. Tun, 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 voy a ver el tutorial. Ya, ya comprendí, amigos, solo tenía que levantar la mitad, le meto la siguiente que tira y bajo y luego del otro lado. Ok, voy a seguir tejiendo mi canasto, está quedando excelente y vuelvo con, bueno, aquí les voy a dejar de que en rápido, cómo estoy triunfando. ¿Tiene que hacer más tiras? Ay, tengo que hacer más tiras. Yo no sé si me va a alcanzar, o sea, esto es toda la humaza que me queda. A ver, voy a hacer más que tiras, espérense. Bebetrones, cambio de planes porque no me iba a alcanzar, este, entonces mejor uso este molde más redondito para que sea de forma de canasta así normal. Decidí hacerlo de dos centímetros de ancho por la hueva, amigos, por la hueva, ya no les voy a mentir, simplemente por la hueva, entre más grande, más fácil, este, en, en la repostería. Este, y pues ya, lo que no sé es cómo manejar estas curvaturas, pero miren, ese es el problema número dos, como diría mi mamá. Ok, 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 vamos de nuevo María del Guiño, vamos de nuevo, ok, entonces ahora solo vamos a voltear la mitad, ok, volteamos la mitad, no te rompas, no, no, ok, y ahora sí, ajá, ay, qué bien está quedando, amigues, en mi mente, ok, ahora, los otros, ajá, ajá, y ponemos aquí otra, no te rompió, no, no te rompas, no, ok, 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 ufas, diseñón, ok, y ahora vuelve, vuelve a tu estado, ajá, amigues, que no sé, no te digo roto, y luego, ajá, estos, y metemos, uy, amigos, hasta la forma redonda es más fácil, yo, revolucion, no, no te rompas, yo, revolucionadora de los tutoriales, y de la sensualidad, ok, ok, ahora de este lado, levantamos esto, amigos, estoy triunfando, que soy la reina de la repostería en este 2022, creo que verdaderamente soy la reina de la repostería y de la autoestima elevada, ok, ok, ahora estos, bebés, estoy no pudiendo creer este nivel de éxito rotundo, no, te rompas, no, 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 tú, y tú, ¿por qué tiene como que, como que cilantro? Ya, ya no tiene cilantro, amigos, no te rompas, que chulada, ok, ok, ahora que estoy triunfando, voy a hacer más tiras, porque, porque tengo que terminarlo, ok, ok, bebés, pues les explico, parece, parece Omicron, parece Omicron, pues ya, hice más tiras, terminé el Omicron, al final, o sea, que se me rompió a pedazos, es que vean, así se rompe a pedazos, tuve que parchar, pero miren, no se preocupen, si parché, este, ahorita le vamos a tapar lo culero, esperense, vamos a hacer una trenza, es que se me está cayendo a pedazos esta masa, ok, voy a hacer una trenza, un trenzado, y ese trenzado, no, deja de caerte a pedazos, como mi estabilidad, y mi vida, ok, este trenzado, lo vamos a poner, ajá, alrededor, alrededor, oh, verga, amigos, que, no, deja de romperte a pedazos, me tienes harta, masa, fuiste súper complicada, y me tienes harta, ok, voy a hacer, es que ya no entiendo, porque ya todo está, ay, ya todo está roto, o sea, lo toco y se rompe, con todas mis relaciones, a ver, tú vas para, no, ya me perdí, amigos, a ver, voy a, voy a, mejor, vamos a hacer como un churrito, artístico, sí, sí, espérense, cambio de plan, vamos a romperle aquí, ¿no? y entonces, se supone que alrededor, tenía que tener, una trenza, bueno, voy a intentar otra vez, la trenza estética, pero sin la presión de las cámaras, porque saben que me choca, que se ve en las cámaras, como lo toco y se rompe, lo toco y se rompe, lo toco y se rompe, parece una concha, o sea, por eso mejor me hubiera comprado, una estúpida concha, a ver, voy a tratar de hacer la trenza de nuevo, tú no colapses, ay, está precioso esta parte, ok, miren, buenas y malas noticias, mala noticia, traté de hacer la, la trenza otra vez, y fracasé, buena noticia, encontré una solución, o sea, como está colapsando, con esta masa colapsadora, ahora estoy haciendo corazoncitos, y vean, alrededor lo estoy llenando de cola, de corazoncitos, mala noticia, es que en algún momento, como que levanté esto, para ver cómo estaba quedando, y se le rompió, media, media canasta, ya la reacomodé, quedó chuequita, pero, todos tenemos un lado chuequito, no, no mientas, sabes que sí, sabes que tú también tienes un lado medio chuequito, entonces, este simplemente es el lado chuequito, de nuestra canasta, como todos en esta vida, tenemos un lado chuequito, entonces, es más, aquí le puedo boer corazones, algo así, ahorita vemos cómo arreglar el lado chuequito, creo que este quedó muy gordo, ok, voy por la yema, porque ya lo voy a bañar para hornear, ¡Bum! ¡Bebes! Y logré tapar el lado chuequito, yo siempre pongo mensajes pasivo-agresivos, pero esta vez, estoy seguiendo con un chico, entonces, decidí hacer una bonita, que dice tú y yo, ok, aquí hay yema, una yema y 10 litros, digo 10 litros, 10 gramos de leche, voy a empezar a barnizar, ah bueno, también tenía que hacer un asa con la trenza, pero pues no se pudo, entonces, ah, saben que no es cierto, amigos, hay que picolearle, hay que picolearle, hay que hacerle como, pues para que le entre aire, o no sé, amigos, mira, tú y yo ya se está empezando a dañar, así estamos empezando, el 2022, pero es por el bien de que se ore, por el bien de que se ore, ¡No te arropas! ¡No! ¡No! ¡Ay, amigos! Ya tiene aquí un pello, luce púbico, no les voy a mentir, pero les juro que no es, este, ¿qué? ¡Ay, amigos! Quizá no se gude este chico, porque va a ver el video, seguramente, y va a ver el vello púbico, o sea, se acaba de arruinar esto, pero no, yo creo que es como un amarre, es tipo un amarre, no, no era un vello púbico, no sé qué era, pero no era un vello púbico, quiero pensar, no sé, este, pero bueno, ya, no pensemos en cosas tristes, y mejor vamos a llenar esto de nuestra mezcla, hay que ir precalentando el horno, y luego lo vamos a hornear, por 24 minutos, y en eso vamos a empezar a hacer la compota, ¿sale? Ok, esto, esto creo que se va a deshacer, pero es nada más un intento, por si se logra, ok, ahora vamos a rogarle a Diosito, que no nos humille, y que Diosito no me humille, nos vemos en 23 minutos, ok, vamos con la compota, compota no me decepciones, voy a pasar al sartén, el liquidito de mi compota, y lo voy a dejar hervir aquí, de que 5 minutos, en el tutorial, era mucho más liquidillo, no les voy a mentir, si, estas son como 3 gotas, bueno, voy a esperar a que hiervan mis 3 gotas, y vuelvo, ok, supongo que ya le voy a poner las vallas, lo voy a dejar hervir 10 minutos, que espero que ya ahorita se aguade, este creo que ya se me hacía ahorita el tutorial, ya se estaba congelada, por eso se super aguadaron, pero estas no lo sé, amixes, miren, no sé en qué momento, pero le voy a ir poniendo el jugo de medio limón, ok, esto ya se ve como una deliciosa compota de moras, así que lo voy a dejar enfriar, y vamos a hacer le creme, ok, para hacer le creme, necesitamos 30 gramos de azúcar con una yema, lo vamos a batir, y le vamos a poner también 100 gramos de leche, su lechinha, 8 gramos de maicena, y voy a esperar a que super espese, ok, ay amigos, no sé si se está sobre espesando, ¿ya? ¿ya sí? pues ya sí, ¿no? sí, yo creo que ya sí, y ahora lo voy a llevar a que se enfríe también, no es cierto, no te enfríes, hay que ponerle 8 gramos de mantequilla, y luego todavía hay que cernirlo, no, ok, ok, ya huele mantequilludo, creo que ya se integró, ok, lo voy a cernir, o sea, ¿cómo lo voy a cernir si esto es un grumo, un gran grumo? o sea, no cernir, puedes colar, lo voy a colar, no entiendo nada amigos, odio estas recetas tan complicadas, tan pretenciosas, sí sabe rico, la verdad es que, la compota sabe deliciosa, la masa cruda del país sabía deliciosa, esto sabe delicioso, o sea, delicioso sí va a ser, pero a qué costo amigos, y el cagadero, si yo les enseñaré el cagadero, ni siquiera se los puedo enseñar, porque, no, nada está pasando, no, ah, sí, sí María, eso es lo que buscamos, o sea, lo que buscamos es esto, ahorita, ahorita me voy a llevar eso, ahorita voy a rogar por esas partes, ay amigos, a mí, la cocina creo que no es lo mío, después de cinco años haciendo esto, creo que puedo concluir, o sea, parece que todo está perdido, pero no, aquí está todo en realidad, creo que puedo concluir que la cocina, no, repito, no, es lo mío, ok, entonces ahora voy a, voy a rescatar esto, voy a limpiar primero esta, porque esta ya está sucia, y por limpiar, quiero decir, la mer, hay que, hay que eso está bueno, ok, entonces ya que tengo mi palita limpia, paso acá, mi crema, es súper poca, es súper poca, ajá, cómo voy a rellenar todo mi canasto con esto, rayos, ah, no, creo que todavía falta, creo que todavía falta, tranquila María, no entres en pánico, ok amigos, llegué, llevé esto a enfriar como una hora, y ahora lo tengo que mezclar, con 80 gramos de crema batida, y voy a crear como que un nuevo producto, no entiendo nada amigos, no entiendo nada, pero no sé si lo estoy gozando, intégrate, como en el tutorial se integraba, y quedaba hermoso, amigos, todo, todo está insaliendo, oh, ya, ya dejó de insalir amigos, ya nos está saliendo espectacular, y además, que se sepa que esto es delicioso, ok, hay que pasar esto a una duya, y ya vamos a montar, así que vamos por la canasta, bebés, estoy segura de que no creían en mí, y vean, esta chulada, dorada, preciosa, y rota, de este lado, este, vean qué bonito color, está solo ligeramente separado, pero se mantiene muy bien, de este lado, y este, pues también, amigos, bueno, se nos separamos un poco tú y yo, no pudimos con el peso de nuestro amor, pero aún así, se ve caramelizado, se ve precioso, ahora, ya me acordé, porque soy estúpida, amigos, y porque esto tenía que ser cuadrado, pues, porque esto no se va a sostener, obviamente, pero, este es un pie, no, no, ¿por qué me dejaste? no, no importa, no importa, ahorita lo voy a pegar, porque esto todavía lleva chocolate, espérense, amigos, a mí nadie me va a humillar con este proyecto, este, o será que así ya se para? no, no, ok, no, pero todavía no puedes cagarte, ok, a ver, lo voy a separar con mucho cuidado, se va a pegar, se va a pegar, porque esto todavía se tiene que cubrir con chocolate, espérense, miren, solo tengo que sacar la esfera, ay, está divine, amigos, es como, ajá, ay, sí, es un nuevo concepto, es un, sí, claro, a ver, espérense, déjenme encontrar el nuevo concepto, amigos, se está rompiendo a pedazos, no les voy a mentir, todavía tengo la intención de unirlo, porque miren, tenemos que bañarlo en chocolate, para que no se humedezca, ¿se acuerdan del hack pasado, en el que les enseñé a hacer, este chocolate caramelizado, creo que sin querer, lo estoy repitiendo, necesitaba chocolate blanco, para impermeabilizar, mi, mi, esta cosa, y que no se cague, cuando le ponga el relleno cremoso, pero ya cagué el chocolate, amigos, 210 pesos, a ver, voy, pues voy por otro, ¿qué? ¿acaso creen que somos ricos? ok, ya bebé, ya tengo un chocolate blanco, no quemado, lo que tengo que hacer, es como que impermeabilizar, mi panqué, y también voy a usar, este chocolate, como resistolio, para volver a formar, mi canasto, pues para regresarle, la integridad, la integridad, así que, primero, sí, como un rompecabezas, amigos, esto va a volver, a ver, ¿tú cómo ibas chico? es que todavía se me rompieron, más piezas, ajá, ¿iba así? no, ¿iba así? iba, a ver María, ¿ibas? ¿cómo iba? ¿cómo? ay, ni siquiera sé resolver un rompecabezas de dos piezas, ¿cómo es eso posible? creo que es así, ajá, es así, ¡ah, no! ahora es un rompecabezas de tres piezas, ok, ok, vamos por, ¡no! ahora es un rompecabezas de cuatro piezas, esta, esta masa, sepan que es deliciosa, pero, es complicado, a ver, creo que voy a tener que cambiar el concepto, amigos, porque, ajá, va a ser una canasta con forma de pizza, sí, pues sí, amigos, ya ni qué hacer, ay, pero claro, sí, ¿saben qué? sí, así ya está, es estable, sí, amigues, los problemas son oportunidades de crecimiento, no, no siempre, sí, siempre, ok, vean nomás, amigos, vean lo que va a suceder, ¡no! no, ya no vean lo que va a suceder, mejor, a ver, bueno, sí, pues ya, solo va a ser esta canasta en forma de pizza, que también está bien, todavía ahora es una porción individual, bebecitos, no les voy a mentir, quizá, se me rompió todo, a lobo, pero yo soy una chica de recursos, de soluciones, aquí hay una hermosa canasta, amigos, aquí hay una hermosa canasta, lo, lo reacomodé, este, de todas formas, la señorita del tutorial, de ganada, saca una galleta y se la pone, entonces, ya había mentiras, amigos, pero miren, yo voy a seguir adelante con el proyecto, ya me lo voy a comer ya sola, ya va a ser como que solo una cacerola hermosa, hay que poner una capa de crema, no, creo que así no era, hay que poner la compota, la compota, la compota, ay, yo claro que me voy a comer esto, sí, quizá yo sola, pero lo voy a gozar, amigas, la compota es deliciosa, la crema es deliciosa, ay, bebés, nieguenme que esto se antoja, de que se antoja, se antoja, ¿saben qué? la consistencia tampoco era así, creo que tampoco era así la consistencia, tenía que quedar todavía como crema batida, no sé qué pasó, quedó muy aguado, y ahora lo voy a acomodar, le voy a, le voy a rellenar de fruta, bebés, muy similar, aunque le duela a mis detractores, tenemos que reconocer que quedó bastante similar a la expectativa, súper sí, canasta perfecta, frutitas perfectas, estas las hice con un cortador de galletas, ahora vamos a probar, porque pues ya me voy a comer yo sola, se ve bastante bien amigos, mmm, mmm, oh, 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 esto es exquisito, uy, fue muy caro, fue muy difícil, mmm, la compota, mmm, el pedazo de pie, amigos, tenemos que reconocer, aunque les duela, que es delicioso, está súper bueno, mmm, amigos, mmm, sabor 10, mmm, la verdad es que presentación 10, o sea, sí fallé bastante, pero, se ve muy bien, y se ve muy bien, así que yo me voy a dar el, sí el fail, pero también el win, el fail, pero también el win, como todo en la vida, uy, bebé, se acuerdan al inicio de este video, que yo les estaba diciendo, este año será diferente, siento el perfeccionismo en mis manos, bebé, este año está siendo igual, o sea, soy como ese rufián, que te dijo que iba a cambiar, y no cambió, bebé, pero, estaba muy difícil, y además el sabor, uy, ustedes no saben, el viernes que yo pasé ahí, comiéndole de mi canasta, el sabor ulala, o sea, si alguien lo quiere hacer, aunque no sea canasta, la pura receta, el sabor ulala, este, si lo quieren hacer con la canasta, mis respetos, mándenme la foto, y aquí, voy a poner su carita, como cuadro de honor, pero me tienen que mandar la foto de su canasta, no lo van a hacer, ya sé que no lo voy a hacer, porque de tal maire, tales bebés, y si a mí me da hueva, uh, uh, yo no sé a ustedes, cuáles voy a dar, pero, creo que sí me merezco, el comentario agradable, de parte de mis bebés, que les cuesta poner ahí un comentario, un likecito, una suscripción al canal, un picarle a la campanita, para que les avise, este, y me den los ánimos, de, de ser todavía más perfeccionista, lo intenté bebés, pero bueno, yo a ustedes mucho los amo, este, y gracias a mis bebés, hay que apreciarles que comparten mis videos, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, que esta semana fueron, Andromeda Astral, eres tan hermosa, que verte a su ando, no, mucho más impresionante, que tener un viaje astral, y Yuku de Bri, eres más fina, y exis, y exquisite, que el que sobrí, y Minerva Ruiz, oye bebé, yo te amo mucho, nunca me dejes, please, porque eres súper genial, y a todos ustedes los amo, chuladas que son, un buen, m 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 m, ¡Suscríbete al canal!